a un 5% de esos 1.500 casos. Pero a pesar de esto necesitaríamos todavía un trabajo más intensivo, no con 120 sino con unos 20 pacientes que tendríamos que irlos a ver dos veces a la semana por lo menos. Y los otros tres días prácticamente el equipo de atención primaria. Hay pacientes con una patología, una asidiofemia grave, que necesitan prácticamente todos los días tener a un sanitario cerca. Estoy pensando en un caso de una mujer de Cantalejo. ¿Estáis de aquí alguno de Cantalejo? Bueno, no sé si sabrás, no voy a decirlo para a quién me refiero. Es una persona que necesita supervisión diaria. El EPAP está haciendo muy buen trabajo, pero claro, si el EPAP es como el Guadiana que en diciembre desaparece y en febrero vuelve, se te cae cualquier intervención coordinada con pacientes especialmente complejos. Pero bueno, eso es otra cuestión. Si fuéramos capaces de tener sistemas de coordinación ágiles entre atención primaria, el EPAP y salud mental, podríamos dar cobertura a estos 20-25 pacientes que hay en Segovia con perfil de esquidofrenia que necesitan cuidados diarios. Si no somos capaces, son pacientes que están abocados a un hospital psiquiátrico de por vida. ¿Cómo nos vamos a gastar más dinero? Seguramente de la segunda manera. ¿Cómo va a tener el paciente más calidad de vida, más autonomía? De la primera, con tratamiento asertivo con la interés. Hay una estrategia que ya es de hace unos 10 años. Este documento es del 2011, pero bueno, la estrategia lleva, bueno, a lo mejor no lleva tanto, pero 6 años sí que lleva funcionando. Es el proceso integrado de atención sociosanitaria a personas con discapacidad por enfermedad mental. Entonces es un proceso complejo. Yo el primer día que vi estas flechas me quedé asustado, pero luego las lees y tienen bastante sentido. No lo veréis, pero os lo explico. Hay una captación de un paciente con trastorno mental grave, o bien desde el equipo de salud mental, o bien el equipo de atención primaria o la red de servicios sociales, el CEAS. Este caso, bien, si se detecta en atención primaria, por vía ordinaria se deriva a salud mental y ya empezamos a trabajar con él. Si lo detectan los servicios sociales, a través del equipo de coordinación de base, se nos hace llegar el caso también a salud mental. Dentro de salud mental, para los casos más graves, hay una comisión de área psiquiátrica, que esto tenía sentido cuando había mucha dispersión, cuando la salud mental la llevaba en Antigua Insalud, Diputación y la Junta de Castilla y León. Ahora que ya está todo unificado, la comisión de área no tiene sentido como entidad administrativa, pero sí que hacemos todos los jueves reuniones de coordinación donde tratamos estos casos más graves. Ya os invito, cuando queráis hablar de algún caso especialmente complejo, en el Antonio Machado, todos los jueves a la una y media. De una y media a tres, nos coordinamos para hablar de estos casos. Cuando haga falta un recurso residencial a medio o largo plazo, o, por ejemplo, una mini residencia, ahora tenemos camas de atención a pacientes graves, en una mini residencia en León, que ya están cubiertas todas las plazas, y otra en Soria, que todavía tenemos plazas. ¿Qué pacientes pueden ir a estas mini residencias? Pacientes con un grado nivel 3, grado 2, o grado 3, nivel 2, nunca recuerdo cómo es. Es decir, pacientes con una dependencia alta y que no tengan apoyos familiares, o sea, pacientes muy efectuales y que no tengan apoyos familiares. Son los que pueden ir a las mini residencias. Los pacientes con patología activa, que necesitan mucho apoyo, pero que no llegan a un nivel 3, no pueden entrar a las mini residencias. Y no tenemos recursos institucionales para poder dar asistencia a estos pacientes. Estamos intentando recuperar, y de hecho se está recuperando, una relación fluida con la Fuencisla, con el centro de la Diputación. Y sí que están yendo algunos pacientes, algunos meses, a quitapesares. Bien, eso se está mejorando. Pero seguimos teniendo la carencia fundamental, que es un equipo de tratamiento asertivo comunitario, para evitar que los pacientes se tengan que institucionalizar. El equipo mixto provincial, nos reunimos todos los meses, desde salud y servicios sociales, para elevar a la Comisión Ministra Regional en Valladolid, si necesitamos recursos de fuera de la provincia de Segovia. Bueno, parece un esquema bastante complejo, pero luego en la práctica no lo es. ¿Fortalezas que tiene este sistema? Hay una implicación de los servicios sociales, en la atención al enfermo mental crónico, hay una participación de la atención primaria, e inicialmente se propicia el uso de los recursos comunitarios ordinarios. Debilidades. Este plan está centrado en los recursos y no en la persona, que es la principal carencia que tiene. Entonces, buscáis aquí decisión del paciente, de dónde quiere ir, y cuesta mucho encontrarlo. Es ahí. Al final, en una cajita pequeña, pone consulta al usuario. Bueno, se le consulta. No pone en el centro del sistema decisión del usuario. ¿Ves darse cuenta? Este esquema todavía no ha dado un giro hacia una atención con autonomía responsable. Hay, a veces, una sobreactuación de los servicios sociales, quizá todavía por falta de experiencia. A veces hacen demasiado y les tenemos que decir, vamos a estar al quite para cuando haya problemas, pero no invadamos el espacio del paciente. Con esa falta de conocimiento experto, que se está resolviendo muy bien, esto es un problema de raíz, que es confundir la rehabilitación psiquiátrica con el apoyo a la dependencia. Y si el dinero lo ponemos en apoyar a la dependencia, lo estamos quitando de prevenir esa dependencia. Este proceso es más burocrático que asistencial y el liderazgo está confuso. No está claro quién lidera este proceso. Pero bueno, nos vamos coordinando bien. Riesgo. Un riesgo muy importante. Y esto ya es política. El riesgo, a ver, con la creación de nuevos recursos asistenciales, se mueve mucho dinero, sabemos que en el tercer sector y los servicios sociales están moviendo mucho dinero, se ha creado un auténtico mercado sociosanitario. Hay empresas que legítimamente, pues su negocio lo tienen, en abrir camas para pacientes dependientes. Corremos el riesgo de que estas empresas se conviertan en fábricas de dependencia, como está sucediendo. Entonces, si tienes concertadas 50 camas, necesitas 50 incautos que vayan allí, porque si no, no cobras. Entonces, desde el momento que hay un mercado sociosanitario, el paciente se convierte en ese carbón que mueve la maquinaria del mercado sociosanitario. Y esto tenemos que estar muy precavidos para que el dinero vaya, principalmente, en mi opinión, a buenos profesionales del sistema público de salud que eviten la dependencia rehabilitando a los pacientes. Bueno, voy a intentar no arrollarme demasiado para que pueda... ¿Queréis comentar algo hasta aquí? Sí. Varias cosas. Hablando de... ¿Hay un micrófono por ahí? No, hablo... Creo que se me oye. Sí. Vale. Hablando del tema este de sociedad y salud mental, en el que más o menos estamos, ¿cuál es el tanto por ciento de factor genético en la enfermedad mental? Pues mira, en la esquizofrenia, entre el 60 y el 80 por ciento. Entonces, me imagino, dices, que esté en una familia confortable y tranquila. Muy probablemente ese, a lo mejor, joven o adulto joven esquizofrénico, resulta que es que está en un entorno familiar donde al menos uno de sus progenitores es esquizofrénico. No, no necesariamente. No necesariamente, pero con alta probabilidad, por lo que estás diciendo. No, eso no es cierto. Factor genético. Y esto además está bien conocido. El riesgo de tener esquizofrénia en población general es en torno al 1 por ciento, 1 o 1,5 por ciento. Si uno de los progenitores tiene esquizofrénia, o si lo tiene un hermano, un familiar de primer grado, el riesgo es aproximadamente, te hablo de memoria, del 10-12 por ciento. Si lo tienen dos familiares, el riesgo sube aproximadamente al 25 por ciento. En gemelos, el caso extremo, ¿no? En gemelos monocigóticos, el riesgo es cercano al 50-55 por ciento. Te decía antes, hasta un 80 por ciento, porque bueno, luego hay otros análisis que dicen, pero ni mucho menos que un paciente tenga esquizofrénia, que decir que sus padres lo tengan. Que compartan algunos rasgos, sí, pero claro, esos son rasgos de carácter como todos compartimos. Que en situaciones de estrés, los padres de un enfermo esquizofrénico se les va un poco la pinza. Es decir, tengan dificultades, puede ser, más que en población general, un poquito más que en población general. Pero hacer la lectura de que cómo voy a trabajar con unos padres de un enfermo psicótico, si ellos a su vez no se dan a razones, no. No hago exactamente esa lectura, pero sí pinto un poquito la situación. En casos extremos puede ser, sí. Que es más probable que se dé. Pero mira, también te digo que ahora me viene a la cabeza por lo menos tres familias que hay un enfermo psicótico de cuidador de otro enfermo psicótico. Perfectos, vamos, perfectos. Sin problemas. Familias con tres, cuatro enfermos bipolares en la misma familia. Problemático. A veces uno se pone maníaco, llama al 112 y indica el ingreso del carácter, hasta que ya esta familia que estoy pensando, ya les dije, vamos a ver, aquí el ingreso lo decimos los médicos. No, claro, porque entonces se pone uno maníaco e ingresa a los otros dos. Es más, a veces se han llamado al 112 y el que ha acabado ingresado es el que va a llamar al 112. Bueno, son casos extremos que ahí sí que tendríamos que estar. Esos son de los 25 casos que tenemos en Segovia que tenemos que estar todos los días. La otra pregunta. ¿La demencia es una enfermedad mental? Según que entiendas por mente. Vale, te contesto la gallega. La demencia es una enfermedad neuropsiquiátrica. Sí, es una enfermedad. A ver, es que hay, mira, hay un postulado y es que la enfermedad mental no existe. Yo eso lo comparto al 100%. Lo que existe son enfermedades cerebrales con manifestaciones prioritariamente mentales. Entonces, dicho así, lo que llamamos las enfermedades neuropsiquiátricas. Toda enfermedad es una enfermedad, en este campo, del cerebro. Toda enfermedad es una enfermedad del cuerpo. La mente no es más que una función del cerebro. De esto hay muchos libros ahora de Damasio, el error de Descartes, por ejemplo. Tenemos tremendamente asumido en nuestra cultura una respuesta dualista al problema cerebro-mente. Seguimos pensando que una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. Te hago una pregunta yo a ti. Para la gente que cree, o que creemos, yo no me voy a pronunciar, en la vida eterna. ¿Un enfermo esquizofrénico cuando muere va al cielo o al enfermo esquizofrénico? Cochos, qué pregunta más tonta, ¿no? Vamos a ver. Si esa esquizofrenia es una enfermedad de la mente, se supone que le acompaña en la vida del más allá. Bueno, hubo uno que dijo que el reino de los cielos es para los pobres de espíritu. Pero siguiendo con la demencia. Entonces, tenemos un problema que no está el problema, porque en realidad se debe en parte a la abundancia de años, de que cada vez un tanto mayor, por lo menos lo que a mí me toca, y voy viendo, una proporción mayor de nuestro cupo se va demenciando. Sí, claro. Y esto también constituye una distorsión social tremenda. Sí, un problema tremendo. Y esto necesita una ayuda a esa dependencia. Sí. Entonces, a lo mejor no hay que quitar el dinero a la dependencia, sino a la paisanera, ¿no? A los campos de gol. Ah, bueno, ya. No, yo no digo quitar dinero a la dependencia, ¿eh? Yo digo no quitarlo de la rehabilitación psiquiátrica. Bueno, luego, las dos últimas diapositivas están dedicadas al envejecimiento y al tratamiento asoctivo comunitario en demencias. Que también habría, porque vamos, hay muchísimos enfermos dementes que están desatendidos en sus casas. Y a veces vamos a un domicilio y te encuentras ahí, pues eso, dos enfermos dementes, uno cuidándose al otro. Bueno, todos lo hemos visto, ¿no? En pueblos que entras y se te cae el alma al suelo. Y esto va creciendo en proporción geométrica. Y cada vez nos vamos a encontrar más dementes desatendidos en las casas. Pero son problemas distintos. Eso no se puede prevenir de manera tan directa como el deterioro biográfico de una persona que empieza con una esquizofrenia a los 20 años. Es que, a día de hoy, no hay nada para rehabilitar a un enfermo que empieza con una enfermedad crónica muy discapacitante con 20 años. No hay prácticamente nada. Tenemos tres profesionales. Una terapeuta ocupacional, cuatro. Una terapeuta ocupacional, una psicóloga y dos auxiliares de clínica. Para rehabilitar a los enfermos psicólogos de Segovia, que habrá, por incidencia, nos tocarán unos 15 o 20 nuevos casos al año. Entonces, claro, que prácticamente no haya recursos de rehabilitación en una enfermedad que aparece a los 20 años, muy discapacitante, que tiene un impacto en calidad de vida tremendo, pues yo creo que no es justo. Bueno, ¿habrá que quitarlo de algún lado? Pues no sé. Pero bueno, no vamos a enredarnos con esto. Pero por supuesto no hay que quitar la dependencia, pero tampoco la rehabilitación. ¿Y qué opinión merece lo que dicen los pacientes? Ahora, con diagnóstico precozo, cuando se les hace el diagnóstico de esquizofrenia, les hagan automáticamente una valoración de minusvalía. Con el fin de, a lo mejor, que haya determinados puestos de trabajo para ellos. Eso sí sepa. Es que en un momento determinado yo eso lo estoy viendo cada vez más. Claro. Cada vez más, y yo no sé si es bueno o eso, ¿vale? Yo creo que es un error. Porque le estás encasillando a esa persona. Hay algunos que probablemente no se rehabiliten, pero hay otros que, bueno, que parece que no van mal, y en un momento determinado ya le estás encasillando. Eso es un error. Y cuando hablaba de la sobreactuación de los servicios sociales, me refería a esto. Claro. Un chaval con un primer episodio psicótico, 20, 22 años. Una familia con carencia económica, como hay muchísimas a día de hoy. Se enteran de que pueden tener una pensión y, ¿cómo le dices tú que no? Porque tiene derecho. Y entonces, pues intentas, a mí personalmente, yo intento que las pensiones hasta los 30, 35 años, porque hay hasta los 30 y 35 años, hay que intentar que ese paciente entre en una vida convencional, no que se le coloque la etiqueta ya con 20 años de discapacitado. Eso de que te va a ayudar a encontrar un trabajo es un cuento chino. ¿De determinadas empresas, cómo te valoran? Eso es lo que es, la familia te viene contando. Eso está en la oliva, pero eso en la realidad no está. O sea, empresas que tengan sensibilidad social para integrar a enfermos con un trastorno mental grave, para hacer una rehabilitación laboral real, para encaminarla hacia el mercado de trabajo. Eso es muy bonito, en los congresos de rehabilitación se habla mucho de eso, pero hay experiencias en España, 10 o 12 en toda España, que realmente estén funcionando. En Castilla y León, posiblemente alguna experiencia en Zamora o en Valladolid. 20 pacientes. 40 en todo Castilla y León, que realmente eso les haya funcionado. Otros 600, por poner una cifra, les ha bloqueado una vía de normalización. Es un arma de doble filo, pues, a veces pongo el ejemplo de la escayola. La escayola ayuda durante un tiempo, pero luego hay que quitarla rápido. Si las escayolamos demasiado pronto, se atrofia esas posibilidades y además el autoestigma. Yo soy un enfermo mental, yo cobro una paga. Yo voy a psiquiatría. Ese autoestigma, el paciente acaba construyendo una identidad personal de enfermo mental. Y esto se ve tan bien. Me voy de excursión con los chicos, con su red de amistades, las personas con enfermedad mental. Las excursiones, con feafes, todos juntos, no sé qué. No, no. Escápate de ahí. ¿Sabes? Esto lo digo con todo el respeto a feafes, pero escápate de ahí. Hay que intentar hacer una vida normalizada. Cuando ya todos veamos que es el momento, entonces sí. Pero hay que esperar a los 35 o 40 años. Ese es el momento. Con 20 años yo creo que es precipitarse la decisión. Claro, si la familia lo pide, no puedes decirle que no, porque es su derecho. Claro, es que tenemos derechos sociales que son elementos terapéuticos. Todos tenemos derecho a tomar un antibiótico X, pero en determinado momento no es terapéutico, es contraproducente. Ahí hay que tener cuidado. Y esto es labor de todos, de ir acompañando a la familia, ir dosificando lo que toca en cada momento. El diagnóstico. No nos empeñemos en poner rápido un diagnóstico, en hacer rápido un informe. Sí que conviene que rápido se vincule con el sistema. Con nosotros en primaria, con nosotros en salud mental, que esté vinculado, que nos llamemos por teléfono, que vayamos hablando. Cuando haya que hacer un informe, bien, se hace un informe, pero no burocraticemos esto que tiene muchísimos matices. Yo creo que sí que compartimos este enfoque. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Dos o tres diapositivas. Bueno, este es un estudio que hicimos en el Antonio Machado. Y vimos que el sistema actual que tenemos, que casi con seguridad la gestión de casos que hacemos en Segovia es la mejor de Castilla y León, no sirve para prevenir ingresos. Está publicado en actas españolas de psiquiatría, son datos recientes. Bueno, no sirve. Ingresan igual los pacientes que están en gestión de casos que los que no. Y esto la literatura internacional también lo ha demostrado. A lo que se tiende es al tratamiento asertivo comunitario. Este es un estudio de eficacia, metanálisis de eficacia, donde en metanálisis dicen que la gestión de casos incluso aumenta el riesgo de ingresar y por el contrario el tratamiento asertivo comunitario disminuye el riesgo de ingresar. Hay un estudio prospectivo, el primero, en la literatura internacional, que demuestra en un seguimiento a cinco años que el tratamiento asertivo comunitario es mejor que la rehabilitación hospitalaria. Hasta este estudio, esto es algo que se sospechaba, pero ahora está demostrado con un estudio de cohortes a cinco años. Disminuye, si veis la barra en blanco, son el número de días ocupando camas hospitalarias en pacientes que previamente se habían rehabilitado en un hospital. O sea, al paciente se le rehabilita, se decide, se autoriza, se rehabilita en un hospital, se rehabilita en la comunidad. Una vez que ha pasado ese tiempo de rehabilitación, seguimiento a cinco años para ver el número de días que han necesitado ingresar. Los que se habían rehabilitado en un hospital necesitan muchos más días que los que se habían rehabilitado con un tratamiento asertivo comunitario. Mirad, no se trata necesariamente de que haya equipos de tratamiento asertivo comunitario, si lo subiera fenomenal. Pero de lo que se trataría en nuestro entorno es de incorporar en nuestra cartera de servicio intervenciones de tratamiento asertivo comunitario. Pocos casos, es decir, bueno, esto está en cuestionamiento, pero podríamos actuar en Segovia, ya os digo, sobre 35 pacientes, 40 comunes. Para que le podamos, desde salud mental, ir a su casa dos veces a la semana y el resto de días, tres días a la semana, ir desde la atención primaria. Por ver cómo tiene la casa, ver si ese día se ha tomado la medicación, ver qué tal está comiendo, etc. Disponibilidad, 24 horas. Antes, cuando empezaron con estos programas, había incluso equipos de guardia continua, etc. No es necesario. Con cubrir el horario de mañana es suficiente. Un enfoque de equipo. Quien da el tratamiento es el equipo. Las tres, cuatro personas de referencia para ese paciente, que puede ser el médico y la enfermera de primaria, el del EPAP, el psiquiatra y la enfermera de salud mental. Cinco personas que el paciente perciba como un equipo, que se le hagan de vez en cuando visitas conjuntas. Que sepan que cualquier cosa que le diga a uno es como si se lo hubiera dicho a los demás. Por supuesto, una supervisión cuidadosa de la medicación, garantizar que se lo toman la medicación todos los días. Algunos pacientes de aquí de Segovia, yo creo que hay ahora dos o tres pacientes, no más, van a tomar la medicación al hospital o al centro de salud mental. La primera toma, la toman al mediodía en el Antonio Machado y la toma de la noche van al hospital y se lo dan las enfermeras. Curiosamente, este paciente, en el que estoy pensando, en su casa no se lo tomaba la clazapina, le pones. Pero yendo al hospital a tomárselo, sí que va, y va todos los días, ya ha incorporado ese hábito y está funcionando. Con este paciente estamos evitando una institucionalización casi segura. Cuidados individualizados. In vivo, es decir, acompañamos al paciente al supermercado. Venga, vamos, nos tomamos un café con él en el bar de la esquina de su casa, le acompañamos a la comunidad. Reuniones periódicas del equipo, lo intentamos hacer nosotros los jueves y no hay altas. O sea, cuando alguien entra en tratamiento de salud comunitario, no hay altas, es para toda la vida. El seguimiento habitual es de 5 o 8 años. Esta evolución yo creo que es razonable en la sanidad, vamos a olvidarnos de ladrillos y a invertir en profesionales, vamos a olvidarnos de camas y a invertir en coches. Yo esto tiendo a ser un poco imprudente. En un acto público le pregunté al consejero que cuál era, que cuántos coches, que cuál es el estándar de calidad de coches en salud mental en Castilla y León. Y bueno, no sé, se queda así un poco, yo creo que ha doliado mucha gracia, pero seguro que si le pregunto por camas me lo dice. Pues hay tantas camas en Castilla y León, pero cuántos coches para hacer atención comunitaria, pues yo creo que no nos lo hemos planteado. Y si queremos acercar los cuidados a la comunidad, pues hombre, hacen falta coches, porque andando no vamos a ir. Lo que te comentaba antes, el envejecimiento es un problema de salud mental, como en la sanidad en general, que tenemos que tener presente. Y también el tratamiento aséptico comunitario sirve para atender a las demencias. Primero, para hacer un diagnóstico precoz. Venir a Segovia a un paciente de Sepúlveda, anciano, que tenga los hijos lejos, es tremendamente difícil. El equipo de atención primaria está ahí, pero a veces tiene dudas para hacer un diagnóstico fino de si se trata de una demencia de inicio o no. Las demencias de inicio se manifiestan lo más frecuentemente con alteraciones del comportamiento, con sintomatología depresiva, con agulia. Cuando ya es una demencia obvia, hemos perdido cuatro años, ya el paciente está fásico, ya tiene una atrofia en la neuroimagen, no tiene mucho sentido. Vamos a intentar hacer un diagnóstico precoz de la demencia para poder poner los tratamientos que tienen un efecto moderado, pero lo tienen. Y es interesante ponerlos en ese nivel cuando el paciente está con un GDS 3-4, cuando ya está con un GDS 5, cuando ya está prácticamente afásico, poco vamos a poder hacer. Si hacemos un diagnóstico precoz y una intervención precoz, evitaremos los problemas de conducta, los problemas de conducta asociados a las demencias, que como sabemos, es el principal problema de las demencias, porque la pérdida de función cognitiva, bien, pero no es lo que hace sufrir al paciente ni lo que hace sufrir a la familia. Lo que les hace sufrir es las alteraciones de conducta. Entonces vamos a evitar que el enfermo anciano demente, sobre todo en el medio rural, le metamos en un laberinto en el que es incapaz de entrar y de salir, y vamos a ponérselo fácil para que el proceso asistencial dé frutos. Y si para eso nos tenemos que desplazar desde especializada a la primaria para hacer diagnósticos precoces, yo creo que eso sería algo por lo que luchar en la cartera de servicios. Bueno, pues nada, ya con esto termino, con estas propuestas. Os animo a que entréis en internet, quizá algunos ya lo conocéis, veáis Modelo Avilés, busquéis el tráiler de la película Desconectados. Es una película que se presentó en la semilla en Valladolid hace ya 4 o 5 años. Bueno, estuvo aquí, se ha proyectado aquí en esta sala. Vino Juanjo Jambrina, que es el psiquiatra que montó la película. Como documental cinematográfico es muy interesante, pero sobre todo como instrumento para saber lo que es el tratamiento asectivo comunitario. Dura 40 o 50 minutos, y ahí se ve lo que hacen en Avilés, que es el equipo con más experiencia en España en tratamiento asectivo comunitario. Y si queréis comentar algo por correo, ahí tenéis mi correo. Y ahora pues yo creo que sí que hay unos minutillos para algún otro comentario, puntos de vista distintos. terrenales, olvidémonos de lo que pasa en el más allá. Pues nada, muchas gracias por... Gracias. 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 Gracias.